Nos vamos a Honduras, luego que el presidente de ese país, ahí lo vemos, se confirmó que tanto él como la primera dama de Honduras se dieron positivo al examen del coronavirus. Según el presidente Juan Orlando Hernández, el fin de semana comenzó a sentir algunos malestares y que por eso se hicieron el examen con su mujer, con la primera dama, Ana García. Tras la confirmación, el mandatario indicó que va a seguir con sus funciones mediante el teletrabajo desde su casa, que empezó también un tratamiento obviamente para controlar lo que él dijo, síntomas bastante leves y que por el momento la primera dama es asintomática. Ahora, desde el inicio de la pandemia, a mediados de marzo, Hernández se ha mostrado al frente de la estrategia de combate y también de prevención del COVID-19, no así como los otros mandatarios quizás de los países cercanos a Honduras. Sin embargo, la pandemia ha ido en aumento en ese país, pese al toque de queda establecido, recordemos, desde el pasado 16 de marzo para obligar el cumplimiento del aislamiento social, que incluso contó con la participación de las fuerzas militares de Honduras en las calles. Bien, y terminamos este bloque internacional con unas lindas imágenes, nos vamos a Reino Unido, luego que las autoridades de ese país anunciaron que, ahí lo vemos, se reabrieron el famoso zoológico de Londres. Como vemos, decenas de personas llegaron hasta el recinto, obviamente bajo estrictas medidas de prevención, como por ejemplo, respetando el distanciamiento entre una persona y otra, ingresando al zoológico por turnos. Instalaron incluso estos como especie de casetas o espacios especializados para poder sanitizar y lavarse las manos cada cierto punto. Se trata de la primera visita a este recinto en más de tres meses, un lugar sumamente tradicional en la ciudad de Londres, que de hecho, antes de la pandemia, solo había cerrado para las fechas de Navidad. Y según los funcionarios del zoológico, ellos obviamente quieren ser responsables, van paso a paso con esta reapertura al público, y por eso es que solamente vendieron 2.000 entradas para las primeras jornadas en esta semana, mientras que normalmente ellos vendían cerca de 8.000 entradas. Así que lentamente Reino Unido va regresando un poco a su vida un poco más cotidiana. Igual también para entretener a los niños. Sí, no, lógico, pero igual da nervio ver como tanta gente, ¿no? Uno dice... Claro, no sé, yo no se me iría a meter ni a Disney, ni a los parques temáticos, ni a los zoológicos, ni a los museos, pero bueno, por último, para entretener de alguna manera a los niños. Florencia, muchísimas gracias por la información. Que estés bien, Andrea, buenos días. Y seguimos en el Reino Unido, porque es el primer tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes de COVID-19 graves. Así describió la OMS la dexametasona, un medicamento que según un amplio estudio de investigadores británicos, podría haber evitado la muerte de 5.000 personas si Reino Unido lo hubiese aplicado desde el inicio de la emergencia. El fármaco ya se está usando en las UCI de nuestro país. Es un medicamento de bajo costo que no apareció ahora, sino en los años 60, un esteroide común utilizado para reducir la inflamación en pacientes asmáticos o con artritis reumatoide. Es el primer ensayo clínico exitoso para tratar el COVID-19. La dexametasona reduce la mortalidad hasta un tercio. De la familia de los corticoides, administra en personas con dificultades respiratorias graves para reducir las probabilidades de morir, viendo venosa para aquellos que están conectados a un ventilador y en tabletas para los pacientes con soporte de oxígeno. Para probar su efectividad en el tratamiento del coronavirus, se administró a 2.000 personas. Las muertes disminuyeron un 35% en comparación a los pacientes críticos que no recibieron el medicamento. Esta droga ahora está disponible en todo el sistema público de salud. Y estamos dando los próximos pasos para asegurar que haya suficiente stock, incluso en el caso de un nuevo PIC. Tras el amplio estudio de la Universidad de Oxford y sus buenos resultados, se va a estandarizar el uso de la dexametasona en todo el Reino Unido como parte del tratamiento en los pacientes graves. Bueno, yo no me puedo quejar. La tomé por dos semanas y aquí me ven. Hemos hecho grandes estudios al respecto. Mucha gente me ha dicho que cree que esto les salvó la vida. No se refiere a la dexametasona, sino a la polémica hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria cuya efectividad no ha sido comprobada para el COVID-19. La FDA revocó la autorización para su uso como tratamiento de emergencia contra el coronavirus. Tampoco está clara la validez de una tercera droga. El remdesivir, fármaco contra el ébola que ha demostrado reducir los síntomas de 15 a 11 días, pero cuya incidencia en una eventual disminución de la mortalidad no ha sido comprobada. La atención se enfoca hoy en el Reino Unido y la promesa de un fármaco que permita salvar vidas ante un eventual rebrote en el país más golpeado de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!